La verdad que un viernes maravilloso y bueno, qué más para estar en contacto con toda tu audiencia y bueno, poder comentarles qué vamos a vivir este fin de semana en Villa Santa Rosa. Hermoso fin de semana, ya se empieza a palpitar lo que va a ser toda la actividad que tiene programada Villa Santa Rosa, ¿no? Sí, por supuesto. Para iniciar el viernes y la previa de un fin de semana XX, XXL, donde, bueno, tenemos hoy la visita que ya están haciendo el recorrido, dos grandes colectivos y dos trastes que con visitas de alumnos de la Escuela Villa Eucarística de Córdoba con 120 estudiantes de tercer grado que están haciendo el recorrido de lo que es la historia, el Centro Histórico de Villa Santa Rosa, el parroquial que es el santuario y luego van a visitar también el Museo Casa Natal para después del mediodía ya poder compartir el almuerzo aquí bajo el Zoom y luego poder hacer el recorrido de las costas y todas las actividades didácticas que tenemos en el Parque Temático Brauchero Niño. Qué lindo, qué interesante, ¿no? Y ya se empiezan a seguir disfrutando de todas las instalaciones de lo que ofrece este hermoso parque, ¿no? Sí, por supuesto, bueno, y nos ha tocado un día muy lindo, vamos a ver cómo sigue, cómo continúa el tiempo para lo que se visora para mañana y sábado en Villa Santa Rosa, que tenemos el trekking cultural y religioso como todos los 16 que ya están instalados, en el que nos reunimos a partir de las 18.30 horas para iniciar el recorrido desde el Parque Temático hacia las costas de nacimiento, infancia y regresos de José Gabriel Rochero en Villa Santa Rosa. Además, por la tarde, en la plaza ya se están viendo los esqueletos de todo lo que es el Paseo de Emprenderores, que va a estar acompañándonos el día sábado y domingo, ¿no? Porque, bueno, ya que es un fin de semana largo, la propuesta la vamos a duplicar y lo vamos a hacer tanto el día sábado como el día domingo. Sabiendo esto, ¿no?, que tenemos gente que posiblemente pueda sumarse al trekking y, bueno, que tenga para continuar la visita lo que es el centro, el santuario y tener en el recorrido el Paseo de Emprendedores. Y el día domingo, bueno, para los que les gusta madrugar y los que tenemos que agradecer o que pedir algo o simplemente acompañar en este hermoso recorrido que es la peregrinación desde el santuario, desde el templo parroquial, el domingo a las 6 de la mañana estaríamos saliendo a Cárritas Quemadas, unos 13 kilómetros de peregrinación, ¿no? Es un mes muy especial porque es el mes de la vocación en homenaje a la ordenación sacerdotal de José Gabriel Rochero. Entonces, bueno, por eso le pusimos a este mes, lo vamos a también a instalar como mes de las vocaciones. Verónica, te quería preguntar, están haciendo mucho hincapié también en el trekking porque estábamos viendo, bueno, y también estuvimos anunciando días atrás sobre lo que fue el movimiento de fe uniendo Carreta Quemada y Villa Cura Brochero sobre dos ruedas. Sobre dos ruedas, sí, también estuvimos justo en esos días previos se ensamblaron dos actividades, lo que fue el Suki Bike que hicieron todo el recorrido aquí alrededor del parque temático la verdad que estuvo muy, los quienes pudieron disfrutar del circuito, los ciclistas, hicieron que la verdad que les había agradado muchísimo el circuito que se había planteado desde el área de deporte. Así que bueno, ensamblamos deporte y turismo y ahí la gente pudo disfrutar y conocer esto que tenemos, este patrimonio que tenemos en Villa Santa Rosa. Y bueno, además el día primero de noviembre salieron las bicicletas hacia Villa Cura Brochero, hicieron un hermoso recorrido, la verdad que impagable la experiencia de estos ciclistas que hacen esta travesía. Sí, la verdad que muy lindo y digamos fue una jornada bellísima donde también estuvieron realizando la bendición, la misa correspondiente, así que fue una linda jornada. También estamos tomando imágenes, ¿no? Porque esta entrevista la estamos compartiendo a través de las redes de la radio y también queríamos, si podías, explayar un poquito sobre lo que fue también la participación de los jóvenes de las instituciones educativas locales que siguen llegándose al Parque Niño Brochero y disfrutando de las instalaciones y de las guías turísticas. Sí, mirá, justo cuando empezamos a hablar de este otro tema me acuerdo que estamos a la espera también hoy, además de tener este contingente de la ciudad de Córdoba también hoy van a llegar ciclistas que van a hacer el recorrido desde Villa Santa Rosa hasta Villa Cura Brochero, gente de Villa Cura Brochero que hoy inicia el recorrido desde aquí para regresar a Villa Cura Brochero. Así que van a estar presenciando acá, haciendo el recorrido en el Parque Brochero, así que bueno, y el inicio desde Carreta Tiengada. Así que bueno, las actividades se van sumando y bueno, recibimos con gusto a todos los turistas, a todos los peregrinos que vienen a Villa Santa Rosa, ¿no? La verdad que sí. Bueno, y con lo que me estabas preguntando, cerramos un mes de octubre y la verdad que es grandioso porque las propuestas que se fueron plasmando, se fueron concretando, ¿no? La invitación fue a que la gente pudiera venir, recorrer, hiciera propio el santarroseño, la región. Y bueno, la verdad que la agenda se vio completa con todos los estudiantes de Villa Santa Rosa de nivel inicial que hicieron el testigo del día de la familia. Así que contamos más o menos con 140 personas, me animaría a decir, en ese día donde pudieron disfrutar de todas las postas y de actividades didácticas, también conociendo a Brochero, conociendo a lo nuestro, ¿no? Además, vinieron, estuvieron presentes también las instituciones de nivel primario, secundario, nivel especial y también las fundaciones como Sueños de Vida, como Vínculos. Así que bueno, también la participación de cada una de las áreas, que eso me parece sumamente importante destacar también, el área de cultura, de deportes, lo que son danzas clásicas, teatro, adulto mayor. También vinieron, se hicieron, cargaron su turnito en la agenda y pudieron participar. Y bueno, a esto voy, le digo a los estudiantes, sobre todo en el secundario, chicos, ustedes van a ser informantes turísticos. Si alguien viene y les pregunto, ustedes tienen que saber qué hay en Villa Santa Rosa y contarlo con la experiencia vivida, ¿no? Así que bueno, objetivos sumamente cumplidos y vamos por más. Qué interesante lo que recién manifestaste, ¿no? Porque hacer públicamente y digamos que se llegue la gente local, qué mejor que también el boca a boca y decir, porque no es lo mismo que uno lo cuente, a que lo empiece a transmitir todos aquellos que empiezan a ir, empiezan a observar y empiezan a participar en esas charlas que ofrece de guía el parque y además el boca a boca, ¿no? De dejar bien parado a la localidad de Villa Santa Rosa. Bueno, además es importante, esto fue muy importante porque como bien lo dijiste, en el Día de la Mujer Rural nosotros aprovechamos la oportunidad y vimos que era sumamente oportuno, digamos, hacer la presentación de nuestras vías de sitio, quienes se capacitaron en el mes de los museos, en el mes de mayo y ya les hicimos entrega de la credencial en ese momento y bueno, ellas fueron parte también de la conducción de varios de los circuitos, ¿para qué? Para además tomar la parte práctica, ¿no? Y de ahí poder tomar, bueno, a ver cómo manejamos esto, si viene un contingente, qué necesidad descubrir y bueno, fue esto un feedback, ¿no? Un poner a prueba, ver ensayos de error y de ahí estar preparados, que ya tuvimos un gran contingente el día 5 de mayo y gracias a Dios podemos decir que salió muy bien. Así que bueno, eso gracias a esto, ¿no? Que te voy diciendo la contribución y la colaboración de las instituciones educativas y de todo el pueblo, ¿no? Excelente, Verónica. Y hacemos un breve resumen en la actividad del XXL que se nos viene. Sí, por supuesto. Ahí te hacemos el resumen entonces para quienes nos quieran acompañar. Este fin de semana tenemos, bueno, los horarios del museo y parque son unificados. De martes a domingo, de 9 a 12 y de 15 a 19 horas. Entonces, cabe también recalcar que este lunes es feriado. Los lunes están cerrados, permanecen cerrados en este establecimiento, pero los vamos a permanecer abiertos porque seguramente va a haber gente que aproveche el fin de. Así que bueno, y el día sábado vamos a tener 18 a 30 horas desde el parque temático, el punto de encuentro para iniciar el recorrido del trekking cultural y religioso que más o menos el recorrido de 1 a 1 a 20. Finaliza frente al colegio de las hermanas. Y paseo de emprendedores en la plaza para que la gente pueda salir y dar una vueltita, recorrer los puestos de los emprendedores, de artesanos. Así que bueno, sábado y domingo paseo de emprendedores. Y el domingo temprano, 6 de la mañana, prepararse mochila, agua, ropa cómoda, calzado, gorra, por supuesto, para iniciar la peregrinación a carreta quemada. La misa se realizará en carreta quemada a las 9 de la mañana. Es importante también decirles que vamos a contar con el tráfico de la municipalidad para trasladar a la gente que no tenga cómo volver. También apelamos a que seguramente quien tenga lugar en su vehículo pueda acercarse, ¿no? Y llevar a otras personas que no tengan cómo volver, ¿no? Perfecto, Verónica. Te agradecemos la disponibilidad a poder ampliar sobre todo la linda actividad que tienen previsto para este fin de semana largo. Y bueno, felicitarte por el labor. Saludos al equipo. Que tengan una excelente jornada laboral. Sabemos que hay que cuidarse porque se viene la época de las temperaturas altas y hoy pronostican temperatura casi 40 grados. Sí, así que bueno, hidratarse sobre todo, buscar lugares frescos y bueno, cuidarse de todo para que nuestra salud y el bienestar estén siempre presentes, que es lo que tenemos apreciado. Excelente, así es, Vero. Bueno, te agradezco, Verónica, la atención y bueno, nos mantenemos en contacto. Perfecto, muchísimas gracias. Buen fin de semana para todos y los esperamos en Villa Santa Rosa. Muchísimas gracias. Buena jornada, Vero. Igualmente.